Un suspiro en mi almohada, otra noche sin dormir Me despierto, todo es silencio, estoy solo, pienso en ti Vení y bésame, amame Debe ser el amor que estoy siguiendo No logro entender mi propia forma de ser Debe ser el amor que estoy siguiendo Ella despertó en mí el amor que había vuelto En mis sueños estamos juntos y te abrigo con mi ser Me deslizo en tu cuerpo como el agua por tu piel Si estás tú, todo está bien, me siento feliz Debe ser el amor que estoy siguiendo No logro entender mi propia forma de ser Debe ser que el amor hoy es más fuerte Debe ser el amor que estoy siguiendo No logro entender mi propia forma de ser Debe ser que el amor hoy es más fuerte Debe ser el amor que estoy siguiendo Tú has despertado en mí Ese amor hoy es más fuerte Ese amor que estoy siguiendo Ese amor que me ha muerto Debe ser el amor que estoy siguiendo Y si estás a mi lado la verdad que me siento contento Debe ser el amor que estoy siguiendo El amor, el amor que nos une, cada día se hace más fuerte Debe ser el amor que estoy sintiendo Cuando despierto todo es silencio, suspiro en mi almohada y solo en ti pienso Debe ser el amor que estoy sintiendo Ven a mi lado, estemos juntos, contigo quiero abrigarme Debe ser el amor que estoy sintiendo Y cuando me encuentro solo comprendo que tú eres todo Debe ser el amor que estoy sintiendo Y no olvidaré mientras viva nuestros bellos y hermosos momentos ¡Suscríbete al canal! Con una noche agitada, la lluvia que me mojaba Con destellos de tormenta era mi vida Siempre de un lado hacia el otro, dando tumbos como un loco Yo pensaba que el amor no encontraría Ahora que el tiempo ha pasado, estoy feliz de haberte encontrado Por ti mi vida ha cambiado, soy un hombre feliz Eres todo lo que he deseado, eres mi paz, mi ser amado Amor no sé que sería de mí, si algún día yo te perdiera Si te perdiera aunque brillara el sol, sería de noche para mí Si te perdiera no quiero pensar, lo que al final sería de mí Si te perdiera no tendría ya una razón para vivir Es la razón de mi existir, y la razón de mi vivir Eres ti Si te perdiera no sé que voy a hacer Yo solo quiero tenerte a mi lado Toda mi vida así, así lo he deseado Si te perdiera no sé que voy a hacer Cuando una noche agitada yo me encontraba Y sin tu amor no soy nada Si te perdiera no sé que voy a hacer Solo faltabas tú, todo lo llenas tú Mi vida eres tú, tan solo tú ¡No! 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 Si te perdiera no sé qué voy a hacer Y mi corazón latió más fuerte En esa noche cuando te conocí Si te perdiera no sé qué voy a hacer Lo que siento por ti es muy grande Si te perdiera lucharía por encontrarte Si te perdiera no sé qué voy a hacer Sigo feliz agradeciéndole a Dios porque estás junto a mí Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar por esta tristeza Una sensación inevitable al fin Si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente y sin para la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo quieras Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, necesito tu amor Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Y pienso en ti en todo momento No te puedo olvidar Si no estás me lamento Y siempre te llevo presente amor Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar He tratado de olvidarte Pero me tienes en tus manos Y mi amor voy a darte Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Me invita a brindar Por esta tristeza Por esta tristeza Y la soledad Y la soledad me está haciendo un gran daño Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Por esta tristeza Y la soledad me está haciendo un gran daño Y la soledad me está haciendo un gran daño Y la soledad me está haciendo un gran daño Y la soledad me está haciendo un gran daño Y la soledad me está haciendo un gran daño Y la soledad me está haciendo un gran daño Y la soledad me está haciendo un gran daño Y a veces pienso que la muerte es solución Perdido, pero sin ti no tengo ya Todos mis amigos me dan ánimos Me piden que olvide y que piense en mí Imposible siempre pensando en ti Me faltas tú, me faltas tú Nada me importa solo que me faltas tú Toda la gente me parece artificial Qué mal, está muy claro que solo me faltas tú Me faltas tú, me faltas tú La vida sigue pero a mí me faltas tú Y no consigo acostumbrarme a que no estés Ya ves, está muy claro que solo me faltas tú Me faltas tú, me faltas tú Ahora que me escuchas te pido recuerdos Esos momentos felices Me faltas tú, me faltas tú Y no consigo acostumbrarme cuando no estás a mi lado Me siento desesperado Y siempre que me escuches Me vas a recordar Me faltas tú, me faltas tú No buscaré el amor en otros brazos Porque sería para mí un gran fracaso Me faltas tú, me faltas tú La vida sigue su camino Aunque no estés conmigo Por ti yo vivo Cuando te vine sorprendí Mi corazón la dio más fuerte Y tu belleza iluminó Todo mi ser aquella noche Dime qué puedo hacer Me gustaría saber Veía cómo leer Lo que en tu mente hay Saber si me amas Y no lo comprendo Te he dado todo sin pensar Te dije toma lo que quieras Y fue maravilloso ¿Qué voy a hacer si ya pasó? No lo puedo creer Te fuiste sin querer Desde el principio hasta el final Y te estaré amando Y te estaré amando yo por siempre Ya que te has ido y no volverás Necesito a ti Quiero solo vivir Pensando que cerca estás En la noche puedo ver Necesito saber Necesito saber Que aún me quieres Y no lo comprendo Te he dado todo sin pensar Te dije toma lo que quieras Y fue maravilloso ¿Qué voy a hacer si ya pasó? No lo puedo creer Te fuiste sin querer Y no lo comprendo Te he dado todo sin pensar Te dije toma lo que quieras Y fue maravilloso ¿Qué voy a hacer si ya pasó? No lo puedo creer Te fuiste sin querer Y no lo comprendo Y no lo comprendo ¿Qué voy a hacer si ya pasó? Siendo que tu fuego se apagó Y fue maravilloso El amor que me dabas El amor que me dabas tú Lo necesito aquí muy cerca Y no lo comprendo Después de darnos tanto amor Me siento triste y muy solo Y fue maravilloso Y si te fuiste sin querer Solo espero que decidas volver Música 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 Y si regresas Y si regresas pronto a mi lado Sabré que no estaba equivocado No lo comprendo No lo comprendo Desde el comienzo hasta el final Te estaré amando yo por siempre Y fue maravilloso Porque tu imagen ilumina Los días negros en mi vida Música 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 Yo nací hace algún tiempo Me llamaste la atención Siempre ha sido bella También mi tentación Solo han pasado algunas veces Desde que nació nuestro amor Día tras día hermosa Es nuestra relación Maravilloso Maravilloso Sentir la sensación De que algo nuevo Está sintiendo mi corazón Vives en mi mente Lo quiero decir Y cuando me rozas Elevas mi pasión Tu amor llegó para quedarse Y puedo asegurarte Que puedes sostenirlo A tu intención Música Es un amor limpio y puro Hermoso y poderoso Es lo que había deseado Siempre para mi Música Música Siempre esperaba Esta ocasión Necesitaba de tu amor Lo estuve esperando Es una bendición Y me has brindado La sensación De estar sintiendo tu calor Compartes conmigo Lo mejor y lo peor Maravilloso Sentir la sensación De que algo nuevo Está sintiendo mi corazón Vives en mi mente Lo quiero decir Y cuando me rozas Elevas mi pasión Música Tu amor llegó para quedarse Y puedo asegurarte Y puedo asegurarte Que puedes sostenirlo Aquí en mi corazón Música Es un amor limpio y puro Hermoso y poderoso Es lo que había deseado Siempre para mi Música Tu amor llegó para quedarse Aquí en mi corazón Maravilloso es vivir la sensación De que algo nuevo siente mi corazón Tu amor llegó para quedarse Aquí en mi corazón Solo ha pasado Algunos meses Día tras día Es hermosa Nuestra relación Música Apareció como esperaba De ser feliz ahora es la ocasión Música Tú me has brilado La sensación De estar sintiendo tu calor Música Estés interesado Compartes conmigo Lo mejor y lo peor Música Llego para quedarse adentro Muy dentro Muy dentro De mi corazón Música Tu amor llegó para quedarse Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Es un amor limpio y puro Hermoso, poderoso y maravilloso Tu amor llegó para quedarse Aquí en mi corazón Cuando me rozas mujer hermosa Yo quiero verte a ti mi amor Música Música Tú, quise perdiendo el viento Yo, quise ganar el viento Y todo, todo se nos derrumbó Tú, mi corazón se derrumbó Yo, quise comer el mundo Y nada de lo nuestro resultó Música Siento una angustia muy grande clavada en mi alma Mi pecho se rompe Y mis lágrimas a mi garganta Y ya no aguanto más Música Hemos perdido el momento de amarnos Hemos vivido tal vez engañados Pero yo sé que me amaste y te amo Y si volvemos lo recuperamos Hemos gastado mil horas de vida Hemos gastado mil horas de vida Entre amarguras y alguna alegría Hemos tenido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco Amor Na 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 Música Tú, la discusión absurda Yo, fui un camino oscuras Y medio y eternas los confundió Música Tú, la que esperaba todo Yo, quise de cualquier modo Salvarnos pero todo fracasó Música Siento una angustia muy grande clavada en mi alma Música Mi pecho se rompe y mis águimas a mi garganta Y ya no aguanto más Música Hemos perdido el momento de amarnos Hemos vivido tal vez engañados Pero yo sé que me amaste y te amo Y si volvemos lo recuperamos Hemos perdido Hemos vivido Hemos ganado Hemos tenido Hemos gastado mil horas de vida Entre amarguras y alguna alegría Hemos tenido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco amor Música Hemos perdido Años de vida Hemos vivido Un amor profundo Hemos tenido Hemos tenido Lo que hemos ganado Hemos hundido Oportunidades Hemos perdido Lo que tanto ha costado Hemos vivido Momentos felices Hemos tenido Lo que Dios nos ha dado Hemos hundido Ese amor encendido Y pensar que tuvimos el amor en las manos Música Sé que me amaste con gran pasión Por eso te quiero a ti mi amor No hay un solo día que te puedo olvidar Y creo que hay tiempo para regresar Música Hemos perdido Como en cualquier juego Hemos vivido Momentos tan bellos Hemos tenido Frutos del amor Hemos hundido Toda esa alegría Hemos perdido El momento de amarnos Hemos vivido Tal vez engañados Hemos tenido El amor en las manos Hemos hundido Todo nuestro amor Hemos perdido Tampoco Hemos perdido Tampoco Al ser Ah Tampoco Empezar Tampoco No fue un espejismo lo que yo vi cuando pasaste cerca de mí No sé ni siquiera tu nombre, no tengo tan solo una pista de ti No eres tan poco imaginación, no sé que existes en algún lugar Y creo que te imagines, añadi que sueño con tu visión Misteriosa mujer, me cautivaste, con tu belleza, tu pelo largo Quiero buscarte, quiero encontrarte, yo logro saber de ti Solo pregunto, ¿dónde estarás? Y estás compartiendo con otro hombre Caricias, mi solución Pero en el mismo lugar, donde te vi la primera vez Sé que algún día pasarás y ese día te diré Lo que has despertado en mí Y ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré No sé ni siquiera tu nombre, no tengo tan solo una pista de ti Y ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré Quiero buscarte en algún lugar y quisiera saber cómo encontrarte Y ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré Vivo soñando, vivo soñando, vivo pensando, solo deseando el día en que vendrás Y ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré Eres mujer misteriosa, salite de mi sueño Y solo a ti quiero amar Oye nena, si te encuentro Te voy a amar con furia ¡Loca! Y no te contas Que te voy a encontrar ¡Ya verás! Ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré Será un día decisivo en mi vida Sabrás del amor que yo siento por ti Ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré Y me cautivaste con tu sonrisa Por eso espero y no tengo prisa Y ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré Así es la vida yo ilusionado Y tú quizás el amor ya lo has encontrado Y ese día yo sabré si sigo mi rumbo o te amaré Pero sigo esperando aquí donde te vi la primera vez ¡Suscríbete al canal!